¡Buenas veces! ¡Arrancan! ¡Chamaejos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Miercoles, 12 de noviembre! ¿Es verdad? ¡Miercoles, 12 de noviembre! ¡Día del cartero, señor! ¡Día del cartero! ¡Sí, señor! Bueno, todavía hay carteros. ¡Sí, señor! Porque ahorita ya... ¿Quién manda cartas? Los bancos. Los bancos mandan cartas. ¡Cómo olvidarlo, verdad! ¡A los carteros! Un abrazo con mucho gusto en este 12 de noviembre. Les aviso a todos, pero sobre todo a los tabasqueños, que el juzgado decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF dictó autodeformal prisión en contra de Andrés Rafael Granier Melo por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de quien adquiera recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procede de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen, destino y localización de dichos recursos. Esto quiere decir lavado de dinero para que nos vaya quedando claro. Así que en el Edén se van a poner muchas barbas a remojar. Aquí, mi galería mañanera. ¡Órale! Si van a seguir robando, sean más discretos. Y pa' taparle el ojo al macho, ya pónganse a trabajar. Porque con tanta pinche tranza, el pueblo se cansa. Y ya estamos hasta la madre de tanto político ladrón. Y es que le jalan mucho el cuello al ganzo, por eso lo sacan a balcón. Y se la rean, mira, te vascando. ¡Ale, se le hizo! No sabían que lo sabían cuando hacían sus cochinadas. Y a la noche la acaban. ¡Ale, se la acaban! 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 ¡Aplicaciones que tiene que estar dando el diputado! ¡Ale, en Querétaro! ¡Ay, mi amor! ¡No me lo vas a creer! ¡Estaba yo secuestrado, mi vida! ¡No, sí, sí! Pero sí fueron besos, pero... ¿Fueron besos sin amor? ¡Agasájate, Helen! ¡Ah, ¿cómo se llama el pobre? ¿Cómo se llama el pobre diputado de Querétaro, no? Alejandro Delgado. ¿Delgado se apellida? ¡Delgado! Alejandro Delgado, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Bueno, ya tendremos ocasión de platicar y comentar esa maravilla de la danza erótica, vamos a decirle así. ¡Vive l'erotisme! Oigan, chamacos, esta obra de arte, bueno, desde luego, pues no tiene ni pelos, ¿verdad? Pero se llama contra el PRI y el PAN, justamente, justamente tiene que ver con partidos políticos. Y ya ves, cuando suceden estos campanazos de políticos bailando con otras señoritas que nada tienen que ver con su familia, pues siempre sale a brote tantas cosas a propósito de la gente que no cree en los partidos. Porque ahora fueron las sedes de los partidos políticos en Morelia, Michoacán, personas identificadas como miembros del Magisterio atacaron la sede del PAN en Morelia. En Chilpancingo, Guerrero, la sede del PRI también sufrió daños. Los edificios fueron vandalizados en el marco de las manifestaciones por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto sucede mientras los presidentes nacionales del PRI, Camacho, y el del PAN, Anaya, hacen llamados para que la sociedad trabaje conjuntamente con los partidos y el gobierno para combatir y coadyuvar fuerza en contra de la violencia en el país. Es un vulgar rumor lo que se anda diciendo de la casa de un servidor. Cualquier pregunta al respecto, ustedes me van a tener que disculpar. Yo no soy la señora de la casa. Por lo mismo, y en la línea precisa que nos lleva a la construcción de un país en paz y justicia con las instituciones que nos hemos dado, anuncio a todos ustedes... Ay, ya me cansé. ¿Cómo le pides a los ciudadanos luchar junto con quienes no han cumplido su tarea? Los partidos políticos presentan a sus candidatos para buscar cargos públicos. Así llegan a las presidencias municipales, a las gubernaturas, a los congresos de los estados, al federal. La joya de la corona es la presidencia de la república. Pero estos niveles de inseguridad los estamos viviendo desde la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado. La ola de secuestros la padecemos desde entonces. Y cada vez la brutalidad con la que se actúa es mayor y va encrechendo. Hay extorsión, robo, robo a casa, a transeúnte, a vehículos con violencia extrema. Y cuando se llega a saber de una detención, hay miembros de los cuerpos de seguridad involucrados. Policías que reciben órdenes de los funcionarios que fueron electos a propuesta de los partidos. Nada, nada de esto, desde luego, justifica la violencia. Pero no hay incentivos para que los ciudadanos confíen en los partidos. No hay que confundir. Una cosa es la indignación y el coraje por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y otra, las diversas fuentes de violencia que en su nombre se ejerce. ¡Órale! Aquí está esta obra de arte que ponemos a su amable consideración. Se titula ¿Quiénes son? ¿Dónde están? En el caso de Iguala, ya hay algo seguro. Los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Iguala no son de los 43 normalistas desaparecidos desde hace 47 días. Desde hace 47 días. A esa conclusión llegaron los forenses argentinos que trabajan con las autoridades mexicanas en el caso de los normalistas desaparecidos. Ojo, estamos hablando de las fosas, no estamos hablando del último escenario, no estamos hablando de las fosas que fueron encontrándose hasta llegar a este punto allá donde está cerca del río, el basurero tal. La pregunta que desde hace unos días nos hacemos es un poco más, vamos a llamarle vigente. Si no son los normalistas los de esas fosas, ¿quiénes son? Esta es una explicación que las autoridades estatales y federales deben dar con detalle. Hablando de detalles, por cierto, en esto de las explicaciones resulta que el padre Solalinde, quien ha sido bastante vapuleado por revelar antes que la propia autoridad las malas nuevas en el caso Iguala, ahora ha declarado, el padre Solalinde, que los abarca fueron detenidos en Veracruz y luego sembrados en Iztapalapa. Lógicamente, el padre será vapuleado nuevamente por lo que él asegura. Pero alguien en el gobierno tendrá que desmentirlo o de plano a estas alturas ya contratarlo para que dirija el Cisen. Maldito dinero que compras con ciencias, maldito dinero que compras amor. Chabacos, esta obra de arte se titula Cuentas alegres. Es muy probable que hoy sus diputados... Es muy posible que sus diputados, si no se encuentran bailando, aprueben el presupuesto de egresos para el próximo año. Dicen los legisladores de San Lázaro que coinciden en la mayor parte de las asignaciones de los recursos que tendrá el gobierno federal en 2015. Sin embargo, de los 4.67 billones de pesos que tendrá la administración de Henry Monster, Peña Nieto, 50 mil millones de pesos serán reasignados... Oiga usted, a obras de infraestructura, a seguridad pública, desde luego. Evidentemente a educación, como dudar que a salud, pero además existe la posibilidad de que los diputados...